Estamos en el centro de la ciudad de México, son exactamente las 3 de la tarde, pero de manera sorprensiva el día, el cielo se escureció y llegó un ahumazón muy fuerte y la gente murió. Una racha de aire feo, véase lo difícil, cómo se ve el cubierto también. Siento aire fuerte, pero es una tormenta de arena, no sé qué hice, muchas veces. Es eso, es eso, es eso. Bueno, 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 bueno. Y véase cómo la gente está sorprendida, está profundamente sorprendida viendo que esta tormenta de humo, polvo aire basura de repente de unas 33 de la tarde es una hora pues que no podía ser que se lo que pasó en una tormenta de aire pero fuerte fuerte un fuerte pero trae polvo a la tierra humo se desapareció realmente vamos a decir materialmente oscurecido oscurecido desconocemos cuál sea la razón técnicamente de lo que ocurrió verdad pero este es el eje central azarcarna vamos a entrar por la otra calle donde estaban los diputados para ver cómo se ve vamos bien avanzando en esta zona y la verdad que sí la gente se ve sorprendida esta tormenta ya tiene tres cinco minutos que se dio pero muy intensa muy intensa muy intensa polvo tierra humo más bueno quién sabe qué será ya la gente de mario mal pensado ya está especulaban de un tornado puede ser que los tornados son las choques de corrientes de aire que se da en eeuu y el tornado se hace como un remolino y causar destrozos causa daño afortunadamente aquí lo único que pasó se oscureció la ciudad de méxico el centro de la ciudad de méxico está oscureció no hay el sol que había se desapareció de manera perdonamos eh mi ya